Bueno, seguimos en Sandra Creaciones. Sandra, contanos un poco a qué vestidos te dedicas a hacer acá. Bueno, mayormente son novias quince, egresadas. Me gusta mucho lo que es alta costura. Es lo que me fascina porque para mí fue un reto muy grande lograr un vestido, lograr diseños, incluso lograr creaciones. Una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago una entrevista, una primera entrevista, que yo siempre digo, la entrevista es sin compromiso, que la clienta viene y yo ya le voy a hacer el vestido. La verdad que no. Para mí es sin compromiso y me gusta asesorarlas, me gusta verla como es la persona, ver la personalidad. Y es como decir, yo te veo, no sé, con este estilo, yo te veo con este. Y generalmente, bueno, esa es la manera en la cual yo por ahí gano mi clientela porque la persona sí se siente identificada y eso es bueno. Y contenida. Porque eso también es importante. Más allá de lo que yo pueda llegar a hacer, el acompañamiento que le puedo hacer a la persona. Como yo digo, mi trabajo termina cuando o vos entrás a la iglesia o vos entrás al cumpleaños. ¿Por qué? Porque es mi reputación siempre. Por más que vos me hayas pagado el vestido, yo no te lo entrego. Y eso se los aclaro incluso en la primera entrevista porque viene, qué sé yo, mirá a mamá o a la misma novia, le digo vos una semana antes el vestido está cancelado, está todo bien porque ese día no vamos a andar en las corridas. Pero le digo, es mi reputación, entonces el vestido yo no te lo entrego. Yo voy y te he visto. Vos me decís, me he visto acá en la peluquería. Donde vos me digas, yo voy y te llevo. Capaz que, no sé, es una pava subir el cierre. Pero como yo le digo, es mi reputación. Y este proceso que, bueno, vos decís, viene la persona, tu clienta, no sé, vendrá ya con un modelo a veces y hasta que termina. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es eso? Y depende de cuán claro la persona lo tenga. A veces es facilísimo. Es más, hoy con la tecnología me mandan por WhatsApp, me mandan las fotitos, me dicen, quiero este vestido. Y yo le digo, bueno, ¿qué te gusta de este vestido? ¿Te gusta el color? ¿El modelo? ¿Qué talla de ropa tenés? E incluso hasta ahí le puedo pasar hasta un presupuesto a un precio. En esta época me pasa así. Claro, ya verlo por WhatsApp nomás. Sí, sí, porque en realidad no tiene tanta vuelta, no me gusta tampoco dar tanta vuelta. Sí me gusta tener esta charla personal por ahí con la persona porque esto me hace conocerla un poquito más. Es un poco más frío por ahí por un WhatsApp, por un mensaje, una imagen. Pero si yo te conozco y te digo, mirá, no sé, Leo, ¿a vos te queda bien este estilo? ¿O qué bien que te ves con esto? Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver, como yo siempre digo, no voy a hacer algo que vos me pidas y que si yo veo que no te va a quedar bien, yo no te lo hago. O sea, en ese sentido también soy sincera. ¿Sos directa? Sí, sí, pero no, realmente quedan conformes con la entrevista porque... ¿Te valoran eso, digamos, los clientes? Sí, 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 porque si llego indistintamente, que vos no te hagas la ropa o el vestido conmigo, yo te asesoro de esta manera y si conseguís otra persona, buenísimo, te haré en otro momento otra cosa. O sea, no es tampoco ni presionar a la persona, sino que la persona se sienta cómoda y que vea. Cuando vienes, porque siempre le pregunté, ¿cómo viniste o cómo me contactaste? Porque yo no hago publicidad, no tengo publicidad. Me dicen, no, porque una amiga o porque vi un vestido que hiciste. Por ejemplo, no sé, redes sociales, ¿algo de eso utilizas? Facebook tengo, sí, tengo una página de Facebook que no la actualizo mucho, pero porque tengo ya muchas fotos y me cuesta un poquito. Recién ahora es como que estoy empezando a sacar unas fotos, guardarlas. Claro, porque es otro trabajo también. Sí, tiene que ver con, y a veces me ha pasado que he tenido, he hecho vestidos hermosos y, por ejemplo, el pal fotógrafo y le saco una foto preciosa, nunca se va a comparar con una foto que yo le pueda sacar acá. Una foto que yo le pueda sacar en el maniquí, es como que, guay, lo veo, no lo veo tan lindo el vestido. Y después cuando me muestran la foto que sacó el fotógrafo, decís, guau, eso hice yo. Eso me pasa generalmente, no dejo de sorprenderme, no dejo de sorprenderme del talento, de la creatividad, de lo que uno puede llegar a hacer, cuando te propones, obviamente. Bueno, y contanos un poco, bueno, estamos como en tu oficina acá. Sí. ¿Con qué materiales de trabajo contás vos? ¿Cómo es el tema de los insumos? Bueno, la verdad que es una salida laboral muy económica, si lo pensamos desde ese punto de vista, y muy rentable también, porque no necesitas tanta cantidad de cosas como para comenzar a trabajar. Cuando yo comencé a trabajar, comencé con máquinas familiares. Tenía una recta familiar y una overlock. Me había comprado familiar, las más comunes. Y empecé en mi casa y me mandé a hacer una mesita, y yo ahí tenía mis mesas, cortaba en mi mesa del comedor. O sea, como emprendimiento, la verdad que no se necesita mucho. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo tengo máquinas industriales, tengo mi espacio, no pago alquiler. Eso también me beneficia mucho. Si yo tuviera que pagar alquiler, si tuviera... Y también esto de lo que es indumentaria, fui a ver para hacerme todo como para abrir un comercio. Yo quería abrir y me dijeron que no, que no era necesario, que no necesito habilitación. Y eso también es bueno, porque muchas veces esto de todo el tramiterío y el papel herido, voy a decir, no puedo trabajar porque apenas tengo para los insumos y no puedo pagar por ahí. Y esa parte también es buena. Yo siempre animo a la gente que le gusta hacerlo, ¿por qué? Porque es una buena salida laboral. Sandra, la verdad que ha sido un gusto conocerte, estar acá. Y por último, aprovechamos, para quien te quiera contactar, ¿cómo puede hacer? A mi teléfono, 1557-8371. Generalmente atiendo enseguida, pero bueno, mi red social sería el Facebook, Creaciones Sandra. Y bueno, siempre digo, yo estoy a disposición, no tengo mayores estructuras por ahí, estoy bastante lejos ahora, es un barrio bastante alejado, pero de todos modos, la gente viene igual, se acerca igual. Que te puedan hablar ahí también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, seguimos acá en este especial, día sábado. Espero que lo estén pasando lindo. Bueno, Mariana, seguimos como en tu oficina acá. Sí, mi tallercito, digamos. Tu tallercito, estamos en tu casa, estamos en el barrio Chacra 2. Sí. Bueno, hace poquito empezaste con esto. Vemos acá, bueno, tus insumos, tus productos también terminados, tus elementos de trabajo. Y ahí están mis maquinitas, mis cosas estas, que ya te digo, es lo que te decía el otro día. Tus macanas acá. Mis macanas, sí. Sí, sí, esto, como te decía antes, son todas cosas que me pidieron. Son cosas que vieron en la feria y dijeron, ah, bueno, yo quiero así o quiero de esta manera. Gracias a Dios ya la gente va repitiendo, digamos así, ¿no? O sea, gente que me compró en una feria me dice, uy, no tendrás un bolso que tengo que hacer un regalo. O preparame este bolso, o justamente este bolso es para un regalo que tienen que hacer. Bueno, gracias a Dios se va moviendo, va creciendo. Todo empieza, bueno, por la materia prima. ¿Cómo hacés con el tema de los insumos? ¿Comprás las telas acá en Río Grande? ¿Buscas en otros lados? Sí, compro las telas en Río Grande. Lamentablemente en el momento que estamos tengo que andar buscando precios. Pero bueno, hay lugares donde tienen muy buen precio, hay lugares donde tienen unas hermosas telas. Y bueno, aunque sean un poquito más caras, yo siempre le pregunto a las personas. Le digo, mirá que encontré una tela hermosa, pero es un poquito más cara. ¿Tienes un precio, claro? Sí, sí, seguí, no, mirá, no puedo, o sea, cada uno sabe. Es que acá, bueno, se juega mucho también la calidad, digamos, del producto. Por supuesto, por supuesto. Y la terminación, yo muchas veces, lo que les decía la vez pasada en la feria es, decían, puedo ver, y sí, claro que podés ver. Yo cuando busco un producto lo miro a ver cómo está terminado. Y entonces yo trato de terminar mi producto, que tenga una buena terminación. Porque a mí me interesa una buena terminación para mí. Entonces, esto es, ¿no? La calidad de lo que uno puede hacer, además de la tela en sí, la calidad de lo que uno, del trabajo de uno. Bueno, acá vemos un poco de tus productos. ¿Nos podés contar un poquito? Bueno, acá vemos, para que nos muestres ahí a las televidentes con ella nosotros. Esta es una mochila bastante convencional, digamos así. Este es un bolsito que tiene, que se achican. La mayor parte de los bolsos que yo hago tienen la posibilidad de que se le achica la boca. Entonces, si vos lo querés llevar... Es más práctico. Claro, lo llevas más bien como cartera o como bolso. Bueno, y esto es algo que... Dicen que yo inventé, pero yo no lo inventé. Yo te decía antes, yo me copio. Yo me copio. Esto es una cartera mochila. No tan solo, como te decía recién, que esto se puede achicar. Pero va agarrando su forma. Va tomando forma. Se puede usar de mochila. O se puede usar como cartera. Claro. Un dos por uno ahí. Sería un cuatro por uno. Porque si vos lo agrandás... Te queda una bolsita también. Te queda... Exactamente. Te queda un bolsón, un bolsoncito. Con los cierres, con bolsillos. Claro. Yo voy viendo, a ver... También me van pidiendo, ¿no? Me dicen... Yo quiero una mochila, pero que tenga bolsillos laterales. Bueno. Tengo un problema. Además son productos que, bueno, por ejemplo... Yo veo esto así. Y le pongo la tapita de la marca y parece, digamos, un... Parece, sí, algo... De un local comercial de cualquier lugar, digamos. Sí. O sea, la verdad, productos bastante interesantes. Nos vieron del otro lado. Les gustó tus cosas. ¿Cómo hacen para poder verlas, contactarte? Pueden verlas. Estas son algunas pocas de todas las que hice. Porque, ya te digo, como yo hago para vender y porque la gente me lo pide, la mayor parte de las cosas que hice no están acá. Claro. Entonces pueden ver las cosas que hice en la página de Facebook, que se llama Macanas, pero sin la A. MC.anas. Y Ana. ¿Sí? Es un juego de palabras. Bien. Pueden contactarme por WhatsApp o por teléfono. ¿Cómo es? 2-9-6-4-6-1-7-1-8-1. Perfecto. Y, bueno, y acá estamos en Chacra 2. Estamos, digo, porque vivimos con mis hijos y mis hijos me hacen de aguanto, ¿no? Este... Así que los esperamos. Bien. Bueno, la verdad que ha sido un gusto venir acá a tu casa a conocerte y, bueno, conocer lo que haces. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Se nos pasó rapidísimo. La verdad que ha sido un material muy interesante el que conocimos el día de hoy. Espero que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado. Antes que nada, bueno, agradecerle a Mariana que nos abrió las puertas de su casa. Tanto de Mariana de Sur, Ropa Espirada, como de Macanas, en donde estamos ahora. El día de ayer también estuvimos en Chacra 11 con Sandra Creaciones. Así que, bueno, profundamente agradecidos con ellas. Espero que del otro lado lo hayan disfrutado mucho. Si se perdieron parte del contenido, lo pueden volver a revivir en YouTube. Pongan Trabajo Juevino y nos van a encontrar también en las redes sociales. Y será hasta el próximo sábado a las 21 horas, como todos los sábados. Mi nombre es Leonel Puebla y esto fue otra edición más de Trabajo Juevino. Muchas gracias. 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 Gracias.